y a pegársela guacha wey quita esa puta mamada wey bienvenido al video de hoy, hoy estamos empezando el video ya en el carro porque estamos aquí afuera de la casa de el H y le vamos a jugar una pequeña bromita que ahorita la vas a ver lo que pasa es que pues obviamente no se tiene que dar cuenta porque le vamos a pegar un sticker en la parte trasera del Z entonces hoy nos vamos a ir a Michoacán, Morelia y vamos a estar en un evento de coches y esa va a ser la broma de que en el evento de coches todos van a estar viendo su etiqueta que básicamente dice I love gay porn, déjame te la enseño pero espero no se enoje yo una vez le pregunté oye y como eres para las bromas y me dicen ay yo estoy bien pesado así que para que te pongas trucha y pues bueno esto no es una broma como de las típicas de ay estoy saliendo con tu mamá o algo así pero es una broma sutil pero matona, no sé si me explique es algo sutil es la palabra, sutil pero efectivo guacha es esta madre, ay se prendió el flash y tengo dos ahorita le voy a poner una y si la ve y la quita porque es que llegando a Michoacán van a lavar el carro entonces si le dicen y se la quitan se la voy a volver a poner no hay pedo para eso tenemos dos entonces vamos a ver si nos enoja ahorita ya vamos a entrar aquí a la casa del H porque tengo que guardar el carro y nos vemos bueno ahorita que llegue la bueno ahorita que si me ponga a ponerla valió madre es cambio de planes no pude pasar o sea a veces me dejan pasar y esta vez no pude pasar antes de que él llegara entonces pues ese güey me abrió entonces va a valer madre porque pues va a llegar al coche al mismo tiempo que yo pero en cualquier transcurso del viaje uy un musticten en cualquier momento del viaje se la voy a pegar si o si no solo este es un video del sticker de la broma esta sino que también pues obviamente es el vlog de la ida a Morelia Michoacán porque pues es un evento de coches entonces este video es un dos por uno este video del viaje este vlog perdón porque esté tan oscuro ay ahí va el güey si ya vale un madre no se lo voy a poder pegar ahorita este video es la primera parte del viaje a Michoacán que es el pues el viaje y además la broma al H pero pues ya mañana bueno el siguiente video pues ya será del evento como tal entonces madre si si está aquí valiendo verga ya llegamos aquí a la primera parada salimos un poco tarde por estos compas con los que venimos ahorita te los enseño de quienes son pues es el Josh ya te lo sabes venimos de aquí en el Z son como las bueno la verdad no sé que pinche hora sea sigo sin ponerle la pila el pinche reloj y si eres de las personas que ven todos los videos si viste el video en el que se nos queda parado el camión aquí fue donde nos detuvimos exactamente donde el camión se descompuso mira ahí va el pinche coreano y el Josh mira los ahí van y venimos con nuestro compa el Aristóteles en el BM negro esta vez no se trajo el meche pero ve está chulo la neta está chulo ya llegamos aquí a la primera parada y voy a aprovechar para ponérsela enverguiza porque fue al baño vamos a hacerle aquí la broma donde se la pondré yo creo aquí vamos a limpiarle oh fuck vamos a limpiarle y a pegársela guacha ojalá no se enoje es una mamada no creo que se enoje estaría muy cabrón si se enoja qué pasó qué pasó qué pasó era guacha asómate 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 córrele córrele antes de que venga el H ojalá no se dé cuenta hasta que estemos allá esta planta la avientan piedra ah neta la piedrota que me aventó a la virgen como ves pa ya me habías dicho que le ibas a pegar a ver si no se enoja ahí tengo otra ¿quieres una? sí neta yo también soy gay porno ah bueno el güey se fue al baño entonces aquí ya se quedó el coche valió madre se empezó a sonar bien raro el cofre como si se fuera a desganchar ya vimos qué es lo que pasó ve todo este pedazo la tolva se soltó y se la venía comiendo la llanta ve cómo quedó y ve cómo quedó la llanta entonces ahorita la vamos a quitar o quién sabe cómo la vamos a hacer no no grabé la reacción me lleva la chingada justo lo vio y nomás gritó ¿qué hace? nomás gritó ¿y esa mamada de gay qué? no, no alcanzó a grabar yo verga pa así acabó este bloco se me fue el pedo completamente por cierto acabamos de llegar aquí ya Morelia para que veas el H bien prepotente cancelado a ver cómo quedó el pincito ¿qué es lo que pasó Alva? mira si se deshizo no, sigue igual nomás que se viene de rato ah no, eh pincho lo virgo se salió volando se salió volando el pinche trapo por cierto esta madre se arregló poniéndole un trapo ahí en medio y así nos vinimos de que 120 160 máximo creo con un trapo ahí sosteniendo pero vea ya la vio a ver a ver qué sigue diciendo ahorita a ver si no se enojó güey quita esa puta mamada ¿cómo ves? va a quedar la marca culero no eso es las de calidad a ver guévanse pues para poner el set ahí espérate güey ya se la estoy quitando ¿le queda el pegamento culero? no queda ¿tienes gasolina? sí güey para quitarle un poquito de pegamento mira güey trabajé con el brother llevo un rato güey pónsela déjame se la pongo a alguien más vamos a ponérsela al BME al BME anda guárdala 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 y pues bueno ahorita nos vamos a ir a asignar entonces yo te sigo grabando ya todo eso que hagamos que ya nos estacionamos con el BME que también es parte de Nostop el BME con el que veníamos algo le pasó que pues ahorita se la están arreglando y bueno ya se dio cuenta y pues ahí va a estar mientras está cagado yo pensé que se iba a enojar un poco más pero bueno vamos a comer ¿por qué verga le pones iGay por? me dijiste que ahí la pusiera pero folgando bueno así de que se la lleve va a estar para las fotos tapamos unas de HGames ahí güey te las pegamos yo sé que este video quedó un poco más corto de lo normal pero es porque todo se grabó en para o sea todo lo que grabé fue del mero mero evento que es el siguiente video que es en el que literalmente hicimos un cagadero llevamos coches que tiraban fuego cerramos bueno no cerramos tapamos una calle de ahí de la mera catedral de Morelia o sea del mero mero centro reunimos no sé si eran miles de personas o casi casi pero fue un desmadre ahorita al final te pongo unos clips para que veas que neta valió completamente la pena entonces este video quedó un poquito más corto de lo normal porque era una especie de mini vlog de lo que fue el camino de llegar a Morelia desde Guadalajara y pues esa pequeña bromita que le hicimos a la H que fue pegarle a la madre me cagué estoy viendo un video del buen Dross a ver si ahí se alcanza a ver para no exponer mucho al cuarto estaba viendo un video de Dross y de repente vi como que se movió la pantalla o sea el video y el video está en pausa olvídalo fue mis puros nervios pero bueno te decía nada más fue como el pequeño la pequeña bromita del sticker que en este video que viene el de la mera rodada lo sigo haciendo se pone en un diferente lugar y si me sigues en Instagram sabrás que ya le saqué varios reels bueno le saqué un reel un tiktok a ese a ese sticker y en tiktok me borraron el video los perros desgraciados pero bueno no pasa nada te recomendaré mucho que me sigues en Instagram ahí estoy muy activo muy muy activo de verdad y pues bueno de verdad suscríbete para que veas el siguiente video que es una gran joyita es yo creo va a ser de mis videos favoritos porque todavía no lo evito pero pues yo sé lo que grabe obviamente me apoyarías muchísimo suscribiéndote dando like comentando activando la camponita siguiéndome en Instagram y esos son los 5 pasos sagrados para apoyar a cualquier youtuber amateur por así decirlo y se vienen cosas muy perras que por cierto si este video le va bien vamos a hacer un video sobre qué pasó con el Audi TT RS por qué ya no está por qué ya no lo manejo por qué etc porque algo le pasó y es más grave de lo que crees le pasó algo muy feo entonces si quieres saber realmente pues bueno coméntalo o dale like yo que sé y lo hacemos nos vemos en la siguiente te mando un abrazo espero que has tenido un excelente día y te deseo lo mejor y ojalá pues este 14 de febrero no lo pases solo como yo no lo pases solo y y y y y y y y Gracias.